¡Beroches y vinchas! ¡Y todos! ¡Y no todos! ¡Sí, estoy haciéndolo! ¡Estoy haciéndolo! ¡Estoy haciendo! ¡Beroches y vinchas! ¡Evillas! ¡Invisibles! ¡Estos cosos! ¡Estos otros! ¿Qué es eso lo que son? ¡No lo son! ¡Bero qué onda! ¡Bero qué onda! ¿No la querían? ¡Sí, porque la verdad es! ¡No te vas a comer! ¡No te vas a comer! ¡En la playa de Chamba Bruna! ¡Vengo broma de chamba! ¡Bua! ¡Qué onda! ¡Sí, que es reconocida! ¡Ella es la España! ¡Déjame ver algo! ¡Sí, espero que siga grabando, eh! ¡Ah, no, no! ¡Termina! ¡Sí!